Este es el tercer vídeo de una serie de tres vídeos donde hemos construido una interfase gráfica de usuario en MATLAB muy sencilla que nos permite cargar cualquier imagen y sobre esa imagen dibujar con el ratón cualquier polígono o delinear cualquier área y automáticamente desde MATLAB determinar cuál es el valor de esa área. En este tercer vídeo lo que vamos a ver es cómo darle una escala a este mapa ya van a ver que es muy sencillo pero que tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos por ejemplo nuestro mapa debe tener explícitamente en la imagen alguna referencia de longitud equivalente en el terreno que nos permita después transformar este equivalente de terreno a el equivalente en píxeles y obtener un factor de escala para después transformar cualquier valor de píxeles de la imagen a unidades de mapa por ejemplo metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Entonces ya saben lo primero es tener una referencia una línea que nos diga cuánto vale la longitud de esa línea en escala real o en el terreno realmente. El primer problema a resolver es crear un nuevo push button que luego vamos a programar para poder dibujar segmentos ya saben lo pueden colocar aquí y vamos a modificar sus propiedades para diferenciarlo de los demás botones. Todo este código lo van a tener en la descripción del vídeo yo le voy a cambiar el color por supuesto y el nombre del botón le colocamos escalar en este caso sólo he modificado el nombre del botón este botón es el que vamos a programar en todo el vídeo así que presten mucha atención podemos modificar las propiedades de cualquier objeto de dos formas una es modificando acá mismo en el formulario y la otra escribiendo los códigos para asignar o leer propiedades y por ahora sólo voy a moverlo un poco hacia esta esquina corremos nuestra interfaz gráfica y aquí lo tenemos este nuevo botón mucho cuidado con este detalle a diferencia del botón para dibujar áreas y delinear polígonos ahora debemos hacer un código como siempre el botón derecho y nos vamos aquí a call back y ahí es donde vamos a colocar el código que se va a ejecutar como un evento. Este es un detalle muy importante vamos a testear nuestro código corremos la interfaz gráfica presten mucha atención al siguiente paso presionamos el botón que acabamos de programar y ya sobre la imagen vean que aparece una línea punteada que son los segmentos de la línea que nos va a permitir escalar nuestro mapa o cualquier imagen ahí ven que funciona perfectamente vamos a trazar otra aquí y otra por acá tal vez sea necesario colocarle un color un poco más llamativo ya hemos creado entonces un push button que nos va a permitir escalar nuestra imagen y colocamos una casilla donde el usuario manualmente tiene que introducir el valor de la longitud real o en la distancia real en mapa en este caso en kilómetros nosotros automáticamente vamos a leer el valor de esta casilla y lo vamos a introducir en el código que tiene la escala para hacer los cálculos que nos van a permitir determinar el factor de escala tanto de longitud como de área vamos ahora a resolver varias cosas que aunque parecieran menores requieren de nuestra atención lo primero es como ya dijimos colocarle un color que resalte a cada segmento de escalamiento es decir los segmentos que vamos a ir dibujando o en este caso el único segmento que vamos a ir dibujando en nuestra imagen para determinar la distancia en píxeles y además insertar una caja de texto editable donde el usuario pueda ingresar por teclado el valor de la distancia real representada por el segmento que vamos a ir dibujando vamos a ir dibujando aquí probando nuestro segmento dibujamos este fíjense que puedo dibujarlo en cualquier parte del mapa pero ya saben que es por lo general aquí en la parte inferior donde está el segmento para escalar vamos a dibujarlo aquí ahí lo tenemos nuestro segmento ustedes pudieran trabajar en validar para que el usuario solamente pueda trazar un solo segmento y no esto que yo hice en este caso este tipo de validaciones se las dejo para que ustedes las prueben por ahora yo voy a hacer una validación que me parece importante que es deshabilitar la casilla de texto una vez que el usuario haya trazado el segmento para escalar entonces nos vamos a cambiar vamos a modificar esta propiedad ok lo que estamos diciendo que una vez el usuario haya punteado el segmento final del segmento entonces la casilla se deshabilite y desaparezca el botón del ingreso del valor de escala al final del vídeo van a ver cómo funciona el programa completo de este código lo van a tener en la descripción del vídeo vamos a probarlo y aquí lo tenemos perfectamente el programa funciona hablando de otras validaciones importantes vamos a hacer otras vamos a decirle o obligar al usuario a que tenga que escalar en mapa antes de pasar acá a la casilla de dibujar el polígono de la imagen entonces esto genera que el programa sea un poco intuitivo y que sea bastante secuencial en los procesos que dependen uno del otro como este caso una vez deshabilitado el botón de dibujar e ingresado el código para habilitarlo vamos a correrlo y probamos fíjense cargamos la imagen luego de cargar la imagen si observan acá el botón de dibujar está deshabilitado y vamos a ingresar aquí el valor real o valor de terreno a darle clic aquí en escalar y si se fijan una vez ingresado el valor ahora sí es posible utilizar el botón de dibujar precisamente porque hemos escalado nuestro mapa acá por ejemplo pudiéramos intentar delinear una pequeña isla en este mapa que vamos a cargar y es un caso muy particular porque la isla es muy pequeña respecto a los elementos que tenemos aquí en matlab para trazar el polígono entonces en este tipo de casos les recomiendo que sean un poco más detallistas a la hora de delinear el polígono para el cálculo del factor de escala de área lo único que hice fue leer automáticamente las dimensiones de la imagen alto y largo que tienen unidades de píxeles que simplemente son transformadas a unidades de distancia real entonces hemos programado en matlab dos factores de escala uno para los segmentos de distancia y otro para transformar los polígonos o las áreas que tracemos en la imagen creo que ahora lo que nos queda es probar nuestro código en un caso real es decir buscar una imagen con un área o una región conocida y compararla con los resultados que nos da nuestro código o nuestro método es importante que tengan consistencia en las unidades de área en este caso vamos a trabajarlo en kilómetros vamos a probar acá entonces nuestra aplicación nuestra interfaz gráfica vamos a hacerlo con un mapa por ejemplo para determinar el área de un país de cualquier país yo lo voy a hacer con panamá y vamos a comparar el valor que nos de nuestra aplicación con el valor real del área en kilómetros cuadrado lo primero es cargar el mapa presionar el botón de escalar luego introducir en la caja de texto la longitud real o en este caso longitud del terreno ir y trazar el segmento de nuestra escala y una vez activado el push button de dibujar entonces vamos poco a poco delineando la región del polígono que queremos calcular como les he dicho para efectos prácticos voy a tratar de ir punto a punto pero estoy seguro que ustedes lo van a hacer mucho más lento y mucho más preciso por supuesto los resultados que vamos a obtener dependen mucho de dos factores primero que tan buena sea la resolución de la imagen y el origen de la imagen que estemos usando sobre todo si son mapas y lo otro de la calidad o del empeño que le pongamos a esta parte de digitalización este tipo de aplicaciones siempre van a ser útiles en la medida que ustedes puedan adaptarlas a sus problemas o sus proyectos o a la solución de problemas reales la idea es que inclusive podamos determinar cuál es el error asociado a este método comparado con otros métodos aplicados a la extracción de propiedades geométricas en imágenes nosotros simplemente al terminar de digitalizar este polígono de panamá vamos a buscar en google cuál es el área territorial o el área de la superficie de panamá y la vamos a comparar con nuestros resultados ya podemos ver acá el área y el perímetro que nos da nuestro programa y por aquí está el área de todo el territorio o de la superficie que nos dice que tiene según google yo creo que es bastante aceptable en términos gruesos nos aproximamos mucho al valor pero como les he dicho hay proyectos donde este error es muy grande y hay que mejorarlo con este tercer vídeo culminamos esta serie de tutoriales pequeños tutoriales sobre cómo construir una interfaz gráfica una aplicación gráfica utilizando matlab cómo cargar una imagen cómo escalarla y cómo extraer de ahí sus propiedades geométricas lo que espero de ustedes que me den más ideas de algunos botones o algunas utilidades que podamos incluirle a esta interfaz gráfica para ver si en un cuarto vídeo entonces incluimos estas ideas que ustedes me dejen en sus comentarios e incluirlas en esta misma aplicación en esta misma interfaz gráfica o incluso pasarlas a código en python y en python hacer muchas otras cosas en python tenemos librerías como opencb que nos permiten explotar mucho el tratamiento con imágenes el análisis de imagen así que espero alguna de sus ideas y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por seguir nuestro canal hasta la próxima